En el Día Internacional de la Familia, el Partido Popular quiere estar, como no puede ser de otra forma, en esa celebración, puesto que constituye un pilar fundamental de las políticas del Partido Popular La Familia. Y desde ese punto de vista, tenemos medidas importantes en nuestro programa electoral, como puede ser la concertación de plazas para escuelas infantiles. No puede ser que en estos momentos en la ciudad de Zaragoza solamente uno de cada 20 niños tenga acceso a esas escuelas infantiles. Y creemos que, dada la escasez de recursos económicos para construir nuevas escuelas, lo que hace falta es ser imaginativo y buscar la concertación, que supondría poner no muchos recursos económicos en colaboración con la comunidad autónoma y solucionar o darle parte de la solución a este importante problema. De la misma forma, si queremos conciliar el trabajo con la vida laboral, qué duda cabe que hay que poner en marcha otras políticas, como pueden ser fundamentalmente el incrementar las ayudas en los comedores escolares, qué duda cabe que ahí hay un pilar importante. Y por otro lado, hay que hacer más fácil la vida a las familias y para eso contemplamos la creación de puntos de lactancia y cambio de pañales a lo largo y ancho de toda la ciudad. Esto, además, tiene que venir de la malo de las políticas fiscales en donde se ayude a las familias numerosas, a las que, lógicamente, tienen muchos gastos y, lógicamente, no tantos recursos. Gracias por ver el video.